Ella es María Esther Andrade de Mosquera. Ella era el pilar de nuestra familia, el centro de todo. Nació un 28 de junio del año 1935. Siempre fue una mujer guerrera, trabajadora y echada para adelante. Este video está 100% dedicado a ella y al legado que nos dejó a todos, la familia Mosquera. Un buen día se casó con José Aníbal Mosquera y de esta hermosa unión venimos toda su familia, que somos bastantes por cierto. María Esther Andrade es el fruto de la mujer trabajadora, que nunca dejó de trabajar y que siempre tuvo visión de sacar a sus hijos adelante. María Esther Andrade, aparte de ser mi madre, era un ser muy humanitario. Aquí cualquier persona que llegaba tenía refugio, tenía comida. No, pues mi mamá era una persona guerrera, luchadora. Aparte de ser una madre muy buena, fue muy trabajadora, muy emprendedora, muy buena esposa, muy buena mamá, muy buena abuela, muy buena suegra. Para mí mamá era la mujer luchadora, guerrera, inteligente. A pesar de que ella no fue una persona estudiada, nos daba unos consejos que en estos momentos nosotros ponemos en nuestro vivir. Yo la recuerdo que ella me enseñó a hacer cosas, tamales, arreglar una casa, a no estar por ahí en las calles, a ir de camambera. Cuando a ustedes le preguntan quién era María Esther, era lo mejor que teníamos y gracias al Todo Poderoso que nos iluminó con una mujer como esa. Y gracias a esa buena enseñanza, a esos corregimientos que nos hizo a punta de fuete, a punta de disciplina, estamos y somos personas de bien. Que gracias a Dios, a esa buena enseñanza que nos hizo mi papá y mi mamá. Nuestra madre, una persona bastante trabajadora, muy emprendedora y siempre fue una persona que luchó por sacar adelante a toda la familia. La abuelita Esther la recuerdo, ella para mí fue una segunda mamá. Para mí ella fue un ángel, el ángel se vio, me quitó. No, los recuerdos son muchos, porque mi mamá hizo todo el esfuerzo de sacarme adelante, de estudiar, de traer en la cocina de por vida para que nosotros lográramos salir adelante. Excelentemente madre, esposa, abuela, suegra, vecina, entonces era un ser muy, muy maravilloso. La abuela Esther, sin duda alguna, era mi amor bonito, el amor de mi vida, mi amiga, mi parcera, porque ella siempre fue la que me acompañó, me corrigió, me motivó a ser mejor persona. Valiente, muy valiente, debido a que ella venirse de una finca con cinco hijos, embarazada y venir a explorar y a estar en un pueblo, a salir a tratar de salir adelante luchando con sus uñas, porque ella no tenía una persona que la patrocinaba y nada, ella solita. No, una mujer definitivamente, resumiendo las cuentas, muy guerrera, muy valiente. Como la recuerdo, como una madre linda, hermosa, que fue, que en mi mente nunca se me borrará en mi mente, porque moriré con la mente de ella y con el modo que fue ella con nosotros. La recuerdo como la mujer emprendedora, una mujer muy activa, una mujer muy, con mucha visión hacia el futuro, porque nosotros tuvimos vivienda propia desde muy pequeños, tuvimos todas las comodidades como pobres y era solamente por el esfuerzo de ella. Muy estricta, ella por todas le daba madera a uno. Yo no la recuerdo, yo la tengo en la mente y para mí no me murió, está todavía dentro de mi pensamiento y dentro de mi corazón. Como una persona bastante activa, jamás se quedó quieta esperando de pronto que alguien le colaborara con alguna labor o algo. Siempre fue demasiado emprendedora y, como le digo, muy, muy trabajadora. Para mí lo principal y lo primordial era como el cariño que ella tenía hacia todos, ¿no? Como su buen trato, recuerdo mucho lo que a ella le gustaba de atendernos a todos, de hacer su comida tan deliciosa, de sus bizcochos. Eso, como cuento, lo marca a uno demasiado porque ella nos deja tantos valores y tantas enseñanzas y, digamos, que perderla a ella, yo creo que para todos ha sido muy difícil. No, pues con papá muchas cosas, ¿no? Pero lo que nunca se me olvida en la vida es que siempre cuando me gradué, pues como no me pudieron acompañar ni nada, y de un momento a otro ella resultó y me llamó y me dio este anillo que cargo acá de grado. Pero al mucho tiempo, o sea, hizo el esfuerzo de hacer su ahorro y poderme dar este anillo. Bueno, una vez me acuerdo muchísimo que íbamos a viajar y ella me dijo que para viajar teníamos que ir a Manizales, teníamos que arreglar pues toda la casa, toda, toda. Y pues tanto arreglamos e hicimos y cuando fuimos a salir, pues el carro ya del bus ya nos había dejado. Entonces nos tocó devolvernos de allí, de la Contrarío, de la Contrasur con las maletas. Y salimos como a eso de las nueve, nada nos sirvió la madrugada, ni la trasnochada, ni nada, porque pues siempre nos tocó que irnos tarde. Los horneos, eso como que es un, digamos, un recuerdo muy bonito, que la abuela sacaba como sus horneos de bizcochos, de pan de bonos, arepas, y pues todos comíamos y las recetas de ella muy deliciosas. Una anécdota que recuerdo, ella le hizo un tamal especial a mi cuñado Valderrama. Eso lo hizo prácticamente con media gallina. Y resulta que nosotros nos pillamos ese detalle que ella tenía con su yerno, y le hicimos la pilatuna que nos le robamos el tamal entre mi hermano Efren, Doralí y mi persona. Y ella el otro día busca y busca el tamal, pero no nos decía nada. Y nosotros ya sabíamos que ella qué era lo que estaba buscando. Y ella quedó inocente de eso. Mucho tiempo después le hicimos caer en cuenta de que nosotros nos le habíamos robado ese tamal. Y aparte de que pasó varios meses, ella nos regañó, que porque éramos abusivos. Pero en sí en sí, mi hermano Efren fue el de la idea. Y esa anécdota la recordamos siempre porque ella, no, 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 muy especial. Y sobre todo que ella se nos puso muy, se puso como bravita. Pero en el momento, bueno, esa pilatuna le hicimos a ella y esa anécdota que no se nos olvida. Hoy precisamente la estábamos recordando. Sin duda alguna que no puedo olvidar es la vez que nos mandó con Juan Diego a entregar unos bizcochos. Y pues yo no sabía manejar bicicleta. Entonces Juan Diego cogió la bicicleta y nos fuimos. Dice, señor, que nos fuimos de jeta. Y ese tipo de bizcochos quedaron a estar en la calle. Pero así fuimos y las entregamos. Cuando llegamos acá nos encendió Arrejo porque habíamos botado los bizcochos. Yo me acuerdo tanto que ella me regaló un bulto de carbón. Y me regaló, yo no sé, como que una ropa de maíz trillado. Y me dijo, mija, trabajen. Yo le cogí tanto amor a esa señora que ella para mí. Yo la consideré siempre como la segunda mamá para mí, la señora Esther. Eso recuerdo bonito de ella. Pues las anécdotas de ella, sinceramente, para nosotros son un gran recuerdo debido a que ella tenía muchos dichos. Y decía, mamita, o el que huye del costo, huye de la ganancia. Nos decía ella, nos enseñaba tantas cosas. Y una anécdota que me marcó a mí para siempre, que fue un gran favor y en el momento no le ha dado mucha rabia. Pero fue que a mí siempre me queda el arroz sin sal. Y ella me enseñó a hacer el arroz y decía, mamita, no le olvides echarle la sal y a mí se me olvidaba. Y una vez me pegó una jugetera por dejar el arroz sin sal. Y de ahí para acá, jamás, nunca en mi vida se me queda el arroz sin sal. Que no le olvide cuando nos regañaba y nos pegaba y nos decía, nos mandaba por algo así, ya, a comprar y ella decía unas palabras. Entonces nosotros le decíamos, mamita, si no es. Y decía, ¿cómo así? Entonces nosotros nos la gozábamos. Ella me ponía furiosa. Pues sin vergüenza, ¿qué nos va a gozarnos a nosotros? Respétenme, que es la misma mía, entonces aprende a hablar. Y entonces ya se me volvió la risa de porquerías que no se venía para gozar el baúno. Cuando viene todo, viene a gozar el baúno acá. Pues a mí nunca me va a olvidar cuando nos fuimos para Tolemaida, que Rolando estaba pagando servicio. Y entonces nos tocaba el juramento de bandera y nos fuimos. Pues yo la llevé a ella. Y también fuimos con sus papás, prepara ella una comida, llevamos para compartir allá. Y ella, muy orgullosa, se fue a cambiar, ¿qué por qué la ceremonia? Y se colocó el pantalón con los bolsillos hacia atrás. Y al mucho rato la veíamos que ella mandaba la mano, mandaba la mano. Y le dijimos, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le rascan? Buscando el bolsillo y lo tenía así atrás. Ella, por ejemplo, le dejaba uno arreglar la cocina y uno no la arreglaba cuando venía, le daba madera a uno. No, no, muchas negras, no solo unas, muchas negras que de pronto a ella le gustaba. Yo le traía comidas como la carne monte, como tal cosa. Me dijo, y usted me trae, entonces un día le traje un pedazo de chucha. Y yo le dije que era ñeque, y ella ya lo comió. Y vino la chismosa de Ildi y le dijo que le había hecho comer ñeque. Pero no, ya trataba, mi chavo ya lo ha comido, ya eran dos días o tres días, pero no bien. Pero no, mamá, para mí está en mi corazón todavía. Pues esa anécdota que jamás me olvida fue que estando yo de unos aproximadamente 12 años, me mandó a la plaza por unos amarillos. Y entonces, precisamente, yo fui y le dije al señor, y me dijo, no, a la una llega. Y cuando vengo y le digo yo a ella que los amarillos que a la una llegan, ¿cuál es amarillo? ¿Cuál es? A la una llega, ¿qué? Si lo mandé por unos amarillos, unos plátanos, váyase rapidito. Y pues, lógicamente, por eso recibí mi castigo, por no haber estado pendiente de lo que me había dicho. Y como con ella era que cuando le decía a uno, vaya, usted ya tenía que venir. Le diría lo que le alcancé a decir el día que ella murió, porque, pues, afortunada yo que murió en mis manos y que la amé muchísimo y que gracias por la herencia que me dejó, porque la herencia fue mi estudio y que la amo y siempre, siempre la voy a recordar. No, siempre, mientras estuve aquí acompañándola, todos los días la abrazaba, le agradecía que hubiera trabajado por todos nosotros. Bueno, de todas maneras, nos queda el recuerdo y el agradecimiento inmenso de ella, porque por ella somos lo que somos. Muchas gracias. Agradecerle. Yo creo que yo tengo un agradecimiento infinito por todos los valores que nos infundió, por su amor, no solamente a la familia, sino como a mantener como todo un hogar, ¿no? Lo que siempre yo le decía a ella, que mamá, la quiero demasiado, la amo, es muy especial, y siempre le decía que muchas gracias por tantas enseñanzas y tantos valores que nos dejó. Que la amo mucho, que la amo y que nunca la voy a dejar de amar, porque ella es el amor de mi vida, mi amor bonito. Yo le daría muchas gracias, muchas gracias por todo, por esos bonitos consejos y esas enseñanzas de ella, porque fueron muchísimas, muchas enseñanzas que nosotros recibimos de ella. Bueno, le diría que siempre, siempre la voy a llevar en mi corazón, nunca, nunca la voy a olvidar, porque el que muere es el que no es recordable. Siempre la voy a recordar y le voy a decir que la quiero mucho, que gracias por dejarme a mi mamá, que fue la mujer que pues me da la vida, y gracias por todo el legado que nos deja a la familia mosquera. Y no, la quiero profundamente y de donde esté, ella sabe que yo la amo con todo mi corazón y le doy muchas gracias por ayudarme con mis hijos, y hoy en día son unos niños, una bendición de Dios, y ella me enseñó a tenerlos así, pero mis hijos son una belleza, tengo, no, es lo más lindo. Muchas gracias, amor, muchas gracias. Ay, que la amo, que para mí fue lo más lindo y es lo más lindo que yo pueda tener en la vida, que hoy por hoy me da tristeza y me duele en el alma saber que no la tenemos, para uno cogerla, tocarla, abrazarla, darle besos, que es que uno en realidad muchas veces no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Le diría que la amamos con el corazón, aun cuando ella no estuviera, y que pienso que nunca va a salir de nuestra mente y de nuestro recuerdo, la vamos a recordar hasta después de muertos, nosotros mismos inclusive. Eso le diría, ella sabía que nosotros la queríamos mucho, que queríamos lo mejor para ella. Ay, gracias, madre, por habernos enseñado tantas cosas, por habernos educado, por habernos enseñado a hacer las cosas. Gracias, gracias a Dios, a eso tengo mi trabajo. Lógicamente que jamás la vamos a olvidar, porque además de que fue nuestra madre, también fue ese buen ejemplo a seguir, de ser una persona bastante correcta, que no le quitaba un peso a nadie, fue muy pagadora, y eso nos lo infundió a cada uno de nosotros. No, que le doy a decir a mi mamá, no, ya siempre yo todos los años, a las 12 de la noche, o al otro día yo llegaba mamá, feliz año, y bueno, ya por eso no vine a la casa ayer, porque no está ella. Hoy estamos aquí todos reunidos porque, por la tradición es la cosa, pero mi mamá, duro, que no está con nosotros. Bueno familia, una vez recordado e inmortalizado el legado y la memoria de la abuela Esther, ahora pasamos a lo que ella tanto disfrutaba, que era la unión familiar en fin de año, siempre buena comida y el gozo entre todos y cada uno de los presentes en este video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!